Música Es una rellita y va a meñar Mueva para acá, mueva para allá Mueva la colita para atrás Mueva para acá, mueva para allá Mueva la colita para atrás El bumbú de las cachorras que penean Mueven las colitas para adelante y para afuera El bumbú de las cachorras que penean Mueven las colitas para adelante y para afuera ¿Estamos? ¿Estamos? Es que no hacen palmas, es una azúcar Es que no hacen palmas ¡Ole! ¿Qué tal mis amigos y mis amigas? Muy, pero muy, pero muy buena noche ¡Bienvenidos! Me encantó, dos papelitos No quedamos sin presupuesto, loco No hay papelitos ¿Cómo anda la gente? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? ¿Todo en paz? Bienvenidos a un programa más De esto, aquí llamamos Fit DJ Un programa que hacemos a pulmón Un programa que hacemos pero con muchísimo, pero con muchísimo Pero muchísimo amor No me dieron los papelitos de agradecimiento No me dieron los papelitos de nada No tengo ni idea a quién tengo que saludar A quién lo tengo que saludar Pero ¿Cómo anda la gente? ¿Todo bien? ¿Qué? Estamos en vivo Estamos en vivo, sí, estamos en vivo Mientras pasaron tan solo ¿Cuánto? 10 minutitos ya No, 12 minutitos ya de las 22 horas Estamos totalmente en vivo Estamos a pleno Muchísimas gracias No me trajeron cucaracha tampoco Nada hoy Qué prolijidad, ¿eh? ¿No hay cucaracha hoy? No hay pila Está bien, bueno, qué sé yo Le queremos agradecer aquí en A la 90.5 A la Bundle Rock Muchísimas gracias por el espacio que nos da René Vera También al director del canal Por este hermosísimo estudio que nos presta Para poder hacer este hermosísimo programa Amor Producciones Que hace cada vez lo menos posible Para que salgamos al aire Le queremos agradecer también al arte del buen comer No te olvides Catering de jueves a domingo La mejor Unos sándwiches de 5 metros, boludo ¿En serio? Ponés el sándwich parado y de más alto que Maro Mirá para no que te des una idea El terrible sándwichoso que te ponés a comer ahí de milanesa Así que el arte del buen comer de jueves a domingo Allá se están comiendo el sándwich Y vos estás acá Pelegrini 443 en la ciudad de Marcos Paz O si no también le pueden mandar un texto, un audio, un whatsapp Vamos a llamar al 011 15 65 21 33 71 El arte del buen comer en Marcos Paz Le quiero agradecer también a Pato DJ Por el sonido, por la iluminación Y por la cucaracha que hoy no me trajo Y a la peluquería de Michael Coaffer también Que atiende a toda la producción ¿Cómo? Hoy regalamos un corte Hoy regalamos un corte de la peluquería de Michael Lime Mirá que lindo Todo esto, sonido, iluminación Todo trucho Acá mintieron, en esta parte mintieron Acá mintieron, ahí mintieron Pero no importa, está bien, hay que vender Mirá todo lo que es esto Egresado, cumpleaños, casamiento Egresado, fiestas temáticas Empresariales Acá me están chamullando, loco Ah, fiesta de abono Está bien, está bien, perfecto Empresarial, está bien, me parece bárbaro Escuchame ¿Cómo? Velorios Velorios Barmigback ¿En serio me está cargando? ¿Qué? Se ponen de joda los velorios Dios mío Está todo loco Y yo le quiero agradecer a mi esteticista personal Mariel Harfield Por cuidarme la piel Cada semana Con el nuevo tratamiento de Nushkin Con electricidad galvánica Así que muchísimas, pero muchísimas gracias A Manificence Spa Por cuidarme esta piel Y me parece un pendejo Mirá lo que digo Estoy bien, estoy bien No estoy tan viejito Y bueno ¿Y a quién más hay que agradecer? A nadie más A la pelucería de Michael también Así que bueno, nada Muchísimas gracias Amigos y amigas Hoy tenemos un programón increíble Viste que en los programas anteriores Yo te vengo diciendo Que siempre viajamos a Villa Paranacito Que viajamos para estar ahí trabajando Con la gente de One Disco Exactamente Con la gente de One Disco Hoy tenemos al DJ Resident de One Disco ¿Qué están haciendo? No, pero es la batichica La batichica Primero la peluc, la capelu Primero la capelu Ahora la máscara de... Pará De barman Porque vivís en la barra, borracho Soy barman ¿Sos barman? Sí Y allá está Bobby Allá está Bobby Escuchame, pará Callate un poquito No, no me voy Soy el conductor de la mamá Me voy a sacar la máscara Te vas a sacar... Uy, Dios mío La gente se va a asustar Porque... La gente se va a asustar ¿Qué pasó? Moar Producciones Moar Producciones Te quiere desear Un muy feliz campeón Muchísimas gracias Le quiere hacer llorar hijo de puta No Le quiere hacer llorar La gente si le quiere mandar el... Audio WhatsApp El regalo El regalo El regalo Audio WhatsApp a Michael Deseándole un feliz cumpleaños Al 01115 31 73 88885 Muchísimas gracias Muchas gracias Ahí está Hoy en vivo Pato DJ Hoy en vivo Pato DJ Y Ben DJ Ahí está Muchísimas gracias No me rompe más cámara Muchísimas gracias Si es verdad Estamos fetejando mi cumpleaños Ni tan solo Apenas 19 añitos No, como locutor ¿De dónde? Como locutor y conductor 19 añitos No, está bien Te voy a decir la verdad Cumplo 38 años Soy el 79 20 de septiembre El 79 Nació esta cosa bella Que usted está mirando Por YouTube Hijo de puta Todos mis cumpleaños Llovían Por eso lo festejo El domingo El domingo 24 Vamos a estar festejando En casa Va a venir Ben también Me dijo Viene Ben DJ también A mi casa A la quinta Sí, me dijo que sí Está por allá en Camarines ¿No? ¿Se puede ver algo por allá? Sí, sí, por allá Ahí estaba Ben Me dijo que lo trate bien Que no lo maltrate al aire Me dijo Las preguntas que le voy a hacer ¿Cuántas veces se toca al día? Si lo hace en el baño O en la pieza Si alguna vez Se ensuciona media Todas esas cosas chancha Le voy a preguntar Olvidate De música muy poco Pero después lo demás Le pregunto todo Amigos Tenemos un programa Impresionante Ahí está Como te lo hice acá Abajito En un ratito Se viene Ben DJ No te olvides de mandarme Tu audio de Whatsapp Al 011 15 31 73 88 85 Te lo repito 011 15 31 73 88 85 Mandame tu audio de Whatsapp Y decí Quiero mi Spinner Te vamos a estar regalando Spinner ¿Sí? Este tiene lucecita también ¿No? Pero no lo vamos a prender Porque si no después Se acaban las pilas Y no lo podemos devolver Y también tenemos Para regalar CD también ¿No es cierto? CD Ahí también tenemos Tenemos los CD Que nos dejó Bane DJ Es increíble Mirá todavía tenemos los CD Que nos dejó Bane DJ Así que ahorita Vamos a estar regalando Un CD de Bane DJ Y No, estos son Bane DJ Mirá No, no, no Tenemos más CD De los que nos regaló Bane DJ Eso sí Te entendí Production Y también tenemos ¿De quién más tenemos? No había dejado alguien más CD Para regalar Ah, y me gusta también Tenemos los CD de me gusta También para regalar por allí Así que buenísimo No te olvides De mandarme tu audio de Whatsapp Diciendo Quiero mi Spinner Quiero mi CD De me gusta Una onda de siempre Y a toda la gente Tengo tanta gente que saludar Que siempre No, no, es terrible Llegás acá al estudio Y te olvidás absolutamente todo Tenés 20 saluditos para mandar Y no me mandás saludos a nadie Perdonen Soy así de hijo de puta De naturaleza Le quiero mandar un beso muy grande A mi hijo y a mi madre Que también estuvieron haciéndome La guante hoy en la peluquería Así que muchísimas Pero muchísimas gracias La joda es el domingo igual Vamos a escuchar un audio Tenemos un audio El primero de la noche A ver, escuchemos Hola, qué tal queridos chicos ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Espectacular Todo bien, todo bien chicos ¿Todo bien? ¿Qué le pasaba no QB? ¡Loquito! Feliz cumple Michael querido Acá te habla QB Y gracias No sé quién está con la música Pero bueno Gracias por usar mi Remy también Muchísimas gracias QB Muchísimas pero muchísimas gracias De verdad de corazón Un tipazo loco De verdad Espero que Lo invitaste para el domingo, ¿no? No puede Está de gira Bueno, no importa Pero bueno No importa Si te pegás una vueltita por Macopá Pásate, negro Después te mando la ubicación por WhatsApp ¿Eh? ¿Quién más? ¿Tenemos otro? ¿No? ¿No tenemos ninguno? Listo, perfecto Prepáreme el micrófono ¿Son todos mensajes de texto? Claro Hay que mandar audios Hay que mandar audios Sí, no se olviden Por favor No es mensaje de texto ¿Sí? Tiene que ser audio Al 011 15 31 73 88 85 Imágenes pornos tampoco Porque es el número de la producción Y por ahí se armanjó Así que ojo Si me querés mandar una foto chancha Al mío Ahora después te lo paso Mentira Che ¿Qué? ¿Arrancamos ya? ¿Directamente? ¿Arrancamos? Quiero que recibamos Con un fuerte aplauso A Ben DJ ¡BEN DJ! ¿Pero qué pasó? Esto es en vivo Acá nos dicen cortes Edita Nada Todo lo que sale al aire Toda la gente lo está mirando Allá en Villa Paranacito En Entre Ríos ¿Sabés? Y en el mundo entero Esto es YouTube Por eso mismo no quisimos Hacer un programa En un canal de televisión Porque es limitado El que no tiene cable Cagó El día de lluvia La tormenta de DirecTV Se te corta ¿Me entendés? No te llega la señal Acá lo ve absolutamente Todo el mundo ¿Listo? ¿Estás nervioso? Sí ¿Pero por qué estás tan nervioso? ¿Chango? ¿Qué pasó? No sé ¿Eh? No sé Tráeme un whisky o algo Tráeme un whisky o algo ¿Qué pasó? Cue Ah, es Cue DJ No es Walter Cue Ah, perfecto Ahí está Ahí está Le mandamos un saludito Para Cue DJ El de la vieja escuela Y después tenemos ¿A cuál? A Dino Cue Ese es el más viejo de todos ¿No? Y al Puber Cue Bueno, no importa Tenemos un montón de Cue Buenísimo Benja ¿Qué hacés acá, loquito? Desde Villa Paranacito De Entre Ríos Este es el DJ de One Disco donde siempre Le vamos a chorear Cada 15 días laburo ¿Qué hacés acá? Contanos Nada, me invitaron Porque me conocieron Allá en el bolito ¿Quién es hijo de puta Que te invitó? Eh, Pato Pato te invitó Y no me preguntó nada No me preguntó ¿Querés que venga Benja? Nada Igual está todo bien Pero Yo me enteré Yo me enteré por vos Sí Yo me enteré por vos Que venía La producción conmigo nada ¿Viste? Me dijeron Che, no te olvides Que el miércoles sí Ya sé Me dijeron el programa Vení ¿Quién está? No tengo ni idea Me avisaste vos que venías Negro Sí, sí Tuve que avisar Sí Me avisó Arreglamos el lunes ¿El lunes se arreglaron Encima? Re ahí encima Re encima Re encima Ah, habían arreglado antes Pero no podías venir ¿Qué pasó? Tu novio no te deja Tenía la serenata Que estás allá en Paranacito ¿La serenata? Sí Salir a Prácticamente mamarte En la plaza O sea, pedir alcohol Por las casas Y después eran los boliches Sí Escuchen Vos que estás organizando Tu fiesta de egresado Te tiramos una idea Está buena esa No nacemos acá Va a pedir Igual Igual, ojo Villa Paranacito Últimamente me está sorprendiendo En todo Hoy vi en Entre Ríos Incautaron no sé cuántos kilos Y yo con ganas Irme a vivir allá ¿Viste? Yo tenía ganas Irme a vivir allá Todavía sigo con la idea Sí, sí Está bueno No, pero sí es diferente Está nerviosísimo Nunca lo vi así Cancherea Allá en One Disco Cancherea Tira ahí No es tema Algunos los enganchan Otros los caga palo Pero el tipo Viste cel arriba del escenario Ahora acá Tímido ¿Qué pasó? ¿Qué te asusta? La luz El gigantesco El estudio ¿Qué es lo que te asusta? ¿Qué es lo que? Ahí en ese monitor Te podés ver Cómo estás en vivo Sí, sí ¿Estás bien? Sí Acercate un poquito Más a la cámara A ver, vení ¿Cómo te ves? ¿Te ves bien? Yo pensé que me iba a decir Me veo rojo Con fiebre ¿Qué sé yo? ¿Te ves bien? ¿Te ves con dolor de cabeza? ¿Te ves mareado? ¿Estás bien? Estoy bien No, no, porque me preocupa Estás así como muy Estás bien ¿Estás bien? ¿Con quién viniste, che? Contame Con mi padrastro El amigo Y mi novia Y tu novia Ahí está Ella es tu novia Bien ¿La de esta semana O la de la anterior también era? No, no Todo Ah, la de siempre Ah, no, no ¿Qué sé yo? No, está bien Preguntame si podemos Ayer o no Me confundí de Dem Perdón No, mentira No, me miré la cara de Gord No, eh Es un programa de humor Che Más rojo de lo que estaba Qué hijo de vos Buenísimo Ahí está Mirá como te estás prendiendo Ah, yo también, boludo No se va así La antorcha humana Escuchame una cosa Ven ¿Por qué la mullica? ¿Por qué arrancaste esto? Dijiste viejo No quiero laburar más No, no Quiero ser DJ Me da rascato el día ¿Por qué la música? No, porque de chico siempre en mi casa escuchaban música así Mi mamá me gustó Y hacían previa y salían ellos todavía Salían a chupetear los viejos Y yo veía siempre Y me llamaba la atención el boliche Salí dos semanas Y a la tercera ya me puse a trabajar Gracias a un amigo ¿Pero sabías algo de música o te metiste? No, no me gustaba Pues yo tengo ganas de ser cirujano plástico Pero hay que estudiar ¿Viste? No, no, no No me gustaba directamente Escuchaba re poco música Y empecé porque un amigo era DJ Y me prestó su equipo para probar Después le compré a él un controlador Y empecé así a trabajar en un boliche ¿Cuál fue tu primer boliche? El de Matías El Cantobar El Cantobar Sí No lo conocemos Está a la vuelta de One A la vuelta de One ¿Y en One? ¿Cómo caíste en One? Con paracaídas me dice ahora Sí, de pedo ¿De pedo? Sí, de pedo ¿Y cómo llegaste ahí? Nada, por parte de que me hicieron entrar No sé, qué sé yo No me acuerdo bien cómo fue Creo que habló mi padrastro con el dueño del boliche Ah, bien, bien, bien Y él ya me conocía y todo eso Y después sí, empecé a ¿Hace cuánto que estás ahí en One Disco? No, no ha llegado el año ¿No llega el año? No Igual One es reinaugurado, ¿no? O sea, tenía otro dueño antes Y ahora este nuevo dueño es el que te contrata a vos Sí Hubo varios Hubo varios dueños Claro Sí, sí, pero Y bueno, de ahí empecé a Hacer como más conocido y todo eso Y pasar música ahí, en la escuela En otras ciudades ¿Se escucha bien al aire el micrófono de él? ¿Sí? ¿Se escucha bien? Perfecto Escuchemos una cosa ¿Eh? ¿Lo buscan? No, ¿qué tal la novia? No, mami, hoy no Otro día Porque no sé ¿Vamos a meter un quilombo al pibito? Y al pedo, ¿me entiendes? No Que no se vea, por favor Producción Me sacan esta chica acá Que vino con la novia Ben DJ, por favor Gracias Ahí está Perfecto, bueno Sucia Dejó un olor a zorra Escuchame Dije que hay un culo Vino hasta el director del canal Y cayó un culo acá atrás Vino René Vera ¿Dónde? ¿Qué pasó? No, pero bueno Muchísimas gracias Muchísimas gracias Estoy esperando algo para tomar Nada Te doy plata, negro ¿Querés plata? Te doy plata, pero anda a comprar Yo te doy plata, negro Vos cuando ¿Qué vas al quiosquito de acá a la esquina? Decirle que me lo debite No, escuchame No, nada No podés creer que ni una cervecita Me compré una cervecita Yo te doy la plata Vos sos re buenito ¿Me mandó un pibito A comprar una cerveza? Yo te mato ¿Cómo te mato? Ah, me mandaba a comprar Una cervecita Tomás Ah, transparente el billete Mirá Mirá, transparente el billete En el único país Donde el billete es transparente Boludo Donde no vale nada Dios mío No, en serio Pero una cervecita No me vendría mal Bueno, digo Una, dos, tres Hasta las doce Tengo que estar acá, negro Las lámparas ¿Sabes cómo calientan? ¿Sabes cómo me pican los huevos? Todo Eso porque me afeito Con la misma maquinita siempre ¿Viste? Claro, la tendría que cambiar, ¿no? Después de tener usada Ya no va más, ¿no? Eso no me pasa Perfecto Listo, gracias Como te decía, ven Cuando te afeitas Con la misma maquinita No, digo, perdón Pará, estamos hablando De música Te sale un ampollete Igual que no No, mentira, boludo Escuchame una cosa Venga, para romper el hielo Porque está así duro Como rulo de estatua, ¿no? En serio Duro, duro ¿Qué te clavo? Dos viagras Negro, escuchame Relajá Te aflojá un poco No te va a doler Hasta que entre La música Y disfrutemos todo Escuchame una cosa ¿Remixás también? No, no ¿No remixás? No, no ¿No te gusta? No, soy muy pajoso Un amigo me quiere empezar Me quiere meter Soy muy pajoso Sí, sí No, me da fiaca Pero un amigo sí Que todo el día juguéndome Que empiece a producir mis cosas Y esas cosas O remixar Garpa eso, ¿no? Todo lo que vinieron acá La mayoría produce Garpa, ¿eh? Cristian de Luca Cristian de Luca No, perdoname Pero todas estas cosas De verdad Flaco, tirale un sanguchito Un hueso Tirale algo, boludo Tirale Mirá, mirá, mirá Mirá lo que es esto Mirá lo que son las patitas Mirá Mirá las patitas Mirá las patitas Para más de una, compa No tiene bolita, ¿no? A ver si te estoy tocando algo Sí, escuchame Pero no te gusta remixar ¿Intentaste alguna vez? No, ni eso Ni me salió un programa Ni nada, no Nunca probé de ver cómo era Pero sí tengo gana Pero tampoco sé cómo será Pero está bueno Que se yo Prodigue de repente Que digan Che, ¿qué estás poniendo? ¿Un remix de Ben DJ? O DJ Ben ¿Cómo es? ¿DJ Ben o Ben DJ? DJ Ben DJ Ben Un remix de DJ Ben Wow No te cabe Sí, me gustaría Pero tengo que aprender primero Y es un tema Ah, bueno Pero todo se aprende sobre la marcha ¿Qué sé yo? Vos me dijiste que pasaste música A los dos días de Corajud Y joder Tenés terrible mezcladora O sea Sí, sí Pasé La pasé A la gente igual Porque me dejaron solo Y yo siempre iba con un amigo Y esa vez estaba solo Y no sabía ni cómo Qué pasar a esa hora Ni nada Puteaban todo Y después sí Igual lo obvio Lo obvio es fácil Ponés sincronizar a la mierda No, ni eso Ah, no Tampoco sabía Qué significaba Bajaba el pote Y lo subía otra vez Ah, listo Ahí está Perfecto Che, ¿qué es lo que aspirás vos Con la música? Contame Nada Creo que es algo Muchos DJ allá Dicen que es algo Para hacer Durante Cuando estudiás ahí Para que te hayas conocido O algo así Y ya está Como que Después en el tiempo Después te ponés a estudiar ¿Quién fue el envidioso hijo de puta Que te dijo eso? No, no Me lo desean de bien No, mentir Hay mucha gente Yo te digo la verdad Acá, si viste todos los programas Acá viene mucho DJ Que realmente viven de esto Sí, sí Pero yo no Mirá Creo que uno de los que más vive de joda Es Emus Emus Va para todos lados Emus En Bolivia Sí, allá voy Va a Bolivia Emus En Santa Cruz Va a Santa Cruz Él no tiene drama ¿Me entendés? Sí, me gustaría Porque está bueno Hay gente que vive de esto ¿No? Hay gente que lo tiene como Como qué sé yo Como algo alternativo Un cable a tierra Un descuelgue ¿Me entendés? Una ayuda ¿Qué sé yo? No sé Yo por ejemplo Yo en la semana soy peluquero Trabajo de martes a sábado En la peluquería Y después, bueno Las noches las agarro Depende de qué tipo de trabajo Emma Cobra el plan Y Y después hace fiesta Hijo de puta Entrando acomodado acá No, pero en serio No, Emma trabaja Trabaja en la semana Pato ¿Es buen DJ? También trabaja No, también trabaja Por eso te digo Todos laburamos Pero tenemos esto Como algo alternativo Y hay otra gente Que se dedica directamente A vivir exclusivamente de esto Pero, ¿qué pasa? Está a las 24 horas Prendida la computadora Mixando Enganchando Haciendo producciones Mezclando Perfeccionándose Editando discos ¿Me entendés? Sí, pero todavía Yo lo uso ¿Cuál es tu idea? Y por ahora Ya sé Lo otro día me dijiste Quiero terminar la secundaria Claro Tengo dos años todavía En el secundario Capaz Y repito tres Así que Voy para atrás Sí Culpa de la música Nunca un ingeniero No Aeromecánico No, no Traducción La pila, por favor Guarda que No Esta boluda Se me descolocan Porque ahora me olvidé Lo que le pregunté Bueno, ¿cómo es Si repito tres? No, ponele onda Boludo Sí, sí, pero No sé Estoy en otra Estás en otra Estás enamorado Te veo enamorado Sí, no sé Sí ¿Qué sé yo? Sí, qué sé yo Puede ser No sé, capaz Eso Más el boliche Más todo ¿Estás enamorado? ¿Estás enamorado? A la que conocimos Hace 15 días atrás Dijo que sí Que estaba enamorado O sea, hay que ver Capaz que vos Nos falta un poquito más de tiempo No tengo ni idea Te van a ir cagando a palo Todo el viaje Son 300 kilómetros Paranacito, boludo No, mentira Escúchame ¿Y esto? ¿Qué fue? ¿Un regalo tuyo? ¿Ahorro? ¿Ayuda de papis? No, no Tenía una computadora Y una MacBook Sí Y la cambié por La controladora Y esa la compré Bien O sea, todo gustaba Hiciste negocio Pero no importa Hiciste negocio Claro Porque no me servía la MacBook La cambié por esas dos cosas Y listo Y después No lo cambió más ¿Y cuál es el género Que más cómodo Te sentís pasando música? Y allá Cumbia Villera Cumbia Villera Eso es lo que te Pero a vos personalmente No te estoy hablando De lo que te exigen En un boliche Lo que a vos Te hace sentir más cómodo Pasar música Y más sentir cómodo Porque siento que a la gente Le gusta y a mí me gusta más ¿A vos te gusta la cumbia villera? Claro Bien No, no No, no No, me mira como diciendo Sí, boludo ¿Qué? No, no Me gusta la cumbia electrónica Claro Pero me siento cómodo Pasando que se echó Remix Ponerle algo así Me gusta más enganchar esos temas Pero me gusta creo que En una hora Te paso muchos temas villeros Lo hice así Pero sí Creo que pasar música Remix Es mejor Me siento bien Te sentís más cómodo Bien Perfecto Bárbaro ¿Y la gente qué te dice? Che, la gente cuando te ve en la calle Eh, vos sos el DJ de One O Sí O ni bola ya en Villa Paranacito Sí, sí, sí En todos lados En la escuela más que nada ¿En la escuela? En la escuela o si Voy a un bolicho Igual no paso música Me toquen a mí Igual así Buenísimo Sí Sí, una vez le hablé Porque se había suspendido No me acuerdo qué Ah, elecciones creo que eran Que estábamos whatsappeando Me dijiste Me voy a una isla Claro Porque vos decías Que se hacía ahí O algo Claro No, yo me voy a un amigo Y a lo de Facu Y ahí Tirábamos por delante Luz y todo A la mierda Y si no Sí, claro, eso Pero siempre Hay muchas jodas allá ¿Hay muchas jodas? Sí, ahora están mi amigo ¿Ves por qué me quiero ir a vivir allá Villa Paranacito? ¿Se dan cuenta por qué me quiero ir? Viven de joda El hijo de puta No hay una bura nueva Che, ¿qué onda? ¿Hay muchas peluquerías? De última voy a poner un negocio por allá Cuatro como mucho Cuatro A ver, ¿y la más cara cuánto cobra? 120 ¿120? El corte de pelo así Hijo de puta Me cago, veanme Yo cobro 220 el corte, boludo Pero bueno, podemos negociar igual ¿Cuánto? 200 pesos por ser vos ¿Es caro? Lo dejo largo Mirá que tiene 200 pesos Espera, te va con Michael No ¿No? No, no No importa Pongo verdulería, boludo Pongo verdulería Se va la mierda No se olviden amigos y amigas De mandarnos su audio de WhatsApp Al 011 15 31 73 88 85 Audio de WhatsApp Nombre, número de documento Los últimos tres, obviamente, ¿no? El último análisis de orina ¿De qué lado de la cama dormís? Acuérdate, levantás para cepillarte los dientes Y te regalamos un spinner Y el CD de Bane o el de Me Gusta ¿Dale? ¿Tenemos audio? Tenemos audio A ver, escuchemos, Benja Hola, ¿qué tal? Buenas noches Hola DJ Te habla Bata Récord Bata Un saludo para Michael Lanshasa Y para Pato Que le estoy haciendo el aguante acá Mirándolo en vivo Abrazo Bata Récord Te mandamos un besote muy, muy, muy grande Che, pará, 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 pará Un segundito No me habías... Eh, mirá que... Le da la producción atenta No tenía los papelitos de agradecimiento No dice Bata Récord acá Ni siquiera escrito con lapicera Mirá Dígame dónde dice Bata Récord ahí En ningún lado Ah, en el número 10 Ah, pero está con lapicera blanca Y el papel es blanco Ah, por eso Ahí está No te olvides para vos Que sos DJ Tenemos el mejor servicio para DJ Al Jamie Remix Element Music Mundo Video Mixex Comunicate con Bata Récords Al Facebook Miguel Ángel Batagini Bata Récord Todo, absolutamente todo Para el DJ ¿Listo? Otro audio A ver, dale Feliz cumple, Michael Un saludo de acá De Generar la Sera Nico DJ Para todo el staff Y siganla rompiendo Como vienen Muchísimas gracias Nico Te mandamos un abrazo Muy, pero muy, muy grande Otro más A ver Soy DJ Max De Santa Teresita El Partido de la Costa Un feliz cumpleaños Muchas gracias Y muy bueno el programa A ver cuando me invitan Cuando gustes Te comunicas con la producción Y cuando quieras Venir Te invitamos acá al programa En serio Están todos los DJs invitados Para todo el mundo Para todos los DJs Que están escuchando O mirando también Por YouTube No se olviden Se pueden comunicar Con la producción Y no hace falta De repente Si estás en Europa Que vengas hasta acá Con un video Nosotros te juro Que lo vamos a poner al aire Hicimos esa promo ¿Te acordás? Si sos DJ Estás en cualquier parte del mundo Mándanos tu video Y desapareces Lo hice con esta camperita Boludo Mirani es Soñó un canje De una campera Nada De un saquito Se termina la temporada Es una rata La producción La verdad que No, no, no Es una verdad que No sé qué hacer con ustedes Voy a ir en los Los chats de YouTube ¿Les parece bien ProChamp? Director Señor director ¿Les parece bien? A ver qué Para mí A ver qué Ay, se corre el hijo de puta ¿Viste? A ver si me mancha La remerita de sangre Dice Qué maldita Ahí No Víctor Andrés Abarca Piña Víctor Andrés Abarca Piña Genios Muchas gracias Al fin los puedo ver en vivo Por acá Ángeles Gauna Saludo para todos Johnito DJ Feliz cumple Michael 38 No son nada Muchísimas gracias Feliz cumple Pedazo de bala Me ponen por acá Muchas gracias Preguntale a tu No seré hijo mío vos ¿No? A tu mamá También me la volteé Francisco Álvarez De Bex De Beatmaker Ponen por acá Feliz cumple Michael Genio Abrazo Oscar Hernández Feliz cumple Michael Te mando un abrazo De Vox Disco Feliz cumple Michael Ya estás re viejo Ponen por acá Soy Owen Saludos de la disco Muchísimas gracias A Owen Acosta A Owen DJ Te mandamos un abrazo Muy 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 grande Estoy viejo Hoy se me para Hijo de puta Vanesa Bordenave Feliz cumple Michael Un beso Y abrazo grande Vanessa Me suena Me suena Fijate si ves Un enano chiquito No me lo pises Controla lo que no se haga Al vivo Eso dice Dice Quiero ver a Pato DJ En vivo No te pongas nervioso Patito Ponen por acá Poeta DJ La nueva revelación Feliz cumpleaños Michael El popu de Merlo Lo pone por acá Yo no soy de Merlo Igual Bueno era de Merlo Ahora soy de Marcos Pá Tomás Pinto Saludos Michael Y para Pato DJ Saludos Muchísimas pero muchísimas gracias Esos son todos Producción Pero ahora Perfecto Che Ahora vamos a un corte Para que le quiero hacer Una dos preguntitas ¿Puede ser? Si Le hago dos preguntitas ¿Les avisaste a la gente De Villa Pararecito Que ibas a estar acá en vivo? Si Algunos O sea ¿Por qué no a todos? No No sé Compartí en Facebook Y en la escuela Me preguntaban ¿Por qué no iba a la serenata O a comer asado? Y decía por eso Porque venía acá Y acá no te dieron Ni un sanguchito Una cerveza ¿Por qué no nos vamos a Yo te llevo boludo Yo tengo el Hyundai En tres horas estamos Si nos guardan asado Yo te llevo Un hambre Si hay un hambre No, no Pero qué sé yo Lo llevamos Si hay asado Lo llevamos No hay problema A la serenata vamos Escuchame Si hay asado Vamos Está muy bueno Vamos Terminamos el programa Y arrancamos negro Vos sabés cómo es esto Perfecto Escuchame ¿Y por qué tantas amenazas Por Whatsapp Que me mandabas Michael No sé Estoy nervioso Ojo con lo que me preguntaba Que esto que el otro Estaba viendo videos Viste Y medio raro No Porque algunos VJ hacían cara como Uno que era Creo pecado No, mentira No voy a preguntar Nada Nada desubicado No voy a preguntar Nada desubicado Pero ¿Cuánto calza? Vamos A un buenísimo corte Así chiquitita Como la mía Muerta Y en un ratito Volvemos Con más PTC Dale Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Amigos y amigas En el segundo bloque De este programa Hermoso Llamado 56 Mientras pasaron tan solo 45 minutos Ya de las 22 horas Estamos totalmente en vivo Muchísimas gracias A la gente Por el Catherine Que nos ha mandado Sanguchitos Muchísimas Pero muchísimas gracias Y en un ratito Se viene la cerveza No, no Quiero Dame la bandejita Que quiero mostrar los sanguchitos Para que la gente vea Que son de verdad Que son de verdad Ahí está Y lo dejo de este lado Para que no me lo coman Hasta que Que maldad Por Dios Mirá el gorro De hijo de puta No pon un peso Y se come todo Es el peor Mirálo Que hijo de puta Bueno Amigazo Contame ¿Qué vas a poner? Nada Algunos temas Los que más paso allá O Lo que más La novia La novia me hace Con la manito así Como diciendo Por favor Me lo estás prendiendo fuego No te lo mandé Que se libere Solo Dejalo No, voy a pasar Lo que a mí me gusta Y a mis amigos Porque después Al boliche Te encuentras cualquier cosa Genial Mucha gente Que le gusta Esto o aquello Esto o aquello Pero Esto es lo que me gusta Pasar a mí ¿Sos así como esos DJs De mirar la pista? ¿Te enseñaron a mirar la pista? ¿O pones lo que se te antoja el orto? No, tengo que mirar Porque En la que estoy así No miro y cuando veo Se van todos A ellos los miro siempre Están O mandando mensajes ¿Te hacen bien ahí? ¿O te hacen? No, me hacen bien ahí O me muestran el celu Para que vea Que me mandaron un mensaje Ah, pero Una producción terrible Boludo Sí Sí Claro, viste Por ahí te suena el celu Incidentemente Poné despacito La puta No, ese ya no Ya no lo paso más Ya no lo paso más Ya lo puse 10 veces Claro No, ese ya no Pero bueno Perfecto ¿Qué vas a hacer entonces? Voy a pasar un poco de Remix y De alguna que otra Villero Dale Perfecto ¿Por qué mirá para allá? No, por Pato ¿Por qué por Pato? No pasa nada Ah, pero Pato es un maestro Pato le digo Hacete un enganchado chamamé Y te lo hace No tiene drama Así que bueno Nada Bueno Benja Buena suerte A romperla No se ponga nervioso Ella es la cámara Entréguenme el micrófono Sáquese la ropa No digo Relájese Y pásenla bonito Amigos y amigas Suena en vivo En Fit DJ DJ Ben Buenísimo Che fuerte el aplauso Para mi amigo DJ Ben Esta noche Que realmente La rompió ¿Estás bien? Sí, sí Bien Un gesto Haceme boludo Algo No sé Estoy bien ¿Estás bien? Sí, sí ¿La pasaste bien? Sí, sí La puta madre No era la idea La idea es que la pases Para el orto Como nos hacés sentir Cada fin de semana Nosotros No, mentira Mentira Pero pone le onda Amigo ¿Estás bien? Sí, sí Le puse algo A la cerveza negra Como para que Sí, no sé A ver si te ponés más alegre Cualquier cosa Si es efecto Te vuelvo a llamar No, mentira Buenísimo Amigazo Muchísimas gracias No, no Está bien Gracias a ustedes Por la invitación Yo no te invité No sé Yo te invité a mi casa El domingo Se me complica Dice ahora Pero bueno Si ellos me traen Si ellos me traen Decí que no viajamos nosotros Si no lo traemos nosotros Y hasta que no volvemos ahí No te lo devolvemos Pero bueno ¿Eh? ¿Cuál de todos? Si la novia lo deja Me dicen acá ¿Cuál de las tres? Ah, esa Sí, yo creo que sí Sí es copada ¿No? Es buenita ¿No? ¿Te deja? Sí ¿Tu novia te deja? Sí Que no te deje Boludo Que no te deje Es el amor de tu vida Buenísimo Vamos a un audio Que la gente nos está mandando Al 011 15 31 73 88 85 A ver, escuchemos ¿Cómo se la perdió? Dice por si A ver Bueno Acá estamos con Mi hermana Mezco Más chiquito Buen día Disfrutando de De lo que está haciendo ahí Te mandamos un beso grande Y felicitaciones A todos Bueno Está bien Un saludito para el ruidito Te mandamos un beso grande Otro audio A ver Feliz cumpleaños Michael Michael Sí Feliz cumpleaños Muchas gracias Deseo un feliz año nuevo O sea que Hoy se inicia Algo nuevo Algo nuevo en tu vida Por tener un año más Y algo nuevo en tu vida A nivel espiritual Espero que sea con Con toda la onda Y con toda la La maduración Y con toda la fuerza Del mundo Dios está con vos Y Dios está con tu familia También Un beso grande Y dale para adelante Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias Yo me río No, el mensaje es hermoso El mensaje es hermosísimo Estoy muy agradecido Pero me río Los hijos de puta Que tenemos acá atrás Una tribuna No sé de qué colegio son Hijo de puta Y me hacen reír Y me hacen reír No puede ser Gente grande Que viene de lejos Al pedo Dios mío Me hacen reír A ver otro audio Por favor Dale Hola amigo Vamos con otro Feliz cumple Grosso Muchas gracias Te quiero mucho Siempre rompiéndola Agustín habla Saludos a toda la familia ¿Quién? Agustín Agustín ¿Qué dijo? Dijo otro más ¿No? Agustín dijo Agustín Siempre rompiéndola Y bueno Hay gente que se deja Vamos con otro Hola Michael Te mando un abrazo enorme Soy Marcelo Chechia Siempre que puedo Te escucho Y te miro un poco Grosso Así que me encanta Fit DJs Muchísimas gracias Sigan adelante Y feliz cumple Genio Un abrazo Muchísimas gracias Marcelo Chechia Que ganó un premio De verdad Ganó un premio Estaba transmitiendo en vivo Por Facebook Live Y ganó un premio A uno de los mejores Productores O conductor de radio No me acuerdo que Un premio importantísimo Así que Muchísimas gracias Marcelo Chechia Genio Ídolo Grosso Un grosso De la música electrónica También Vamos a ver si lo invitamos Vamos a ver si lo invitamos Y ojalá que pueda venir Marcelo Chechia Te comprometo al aire Acá en vivo Ojalá que puedas venir A nuestro programa Genio Gracias Uno más A ver Un saludito para la gente De Fit DJ Pato de Maro Un feliz cumple Para mi amigo Michael Muchas gracias De lo que le estoy pasando Se ve que la estás pasando bien Bueno No pude estar ahí amigo Pero te deseo Lo mejor como siempre Un abrazo genio Marcial Que viva la música Carajo Muchísimas gracias Marcialito Te mandamos un abrazo Muy grande Te espero el domingo en casa No te hagas el boludo Lleva al nene El grandecito Listo Eso es todo Eso es todo Perfecto Amigazo Muchísimas gracias De verdad De todo corazón Por haberte Hecho semejante viaje Son más de 300 kilómetros ¿No? Ahí va a ver el chofer Tiene chofer el tipo Guarda 200 kilómetros 200 kilómetros ¿Por qué nosotros tardamos más boludo? ¿Qué pasó? Es un hijo Es un hijo de puta Me hace ir 360 kilómetros 360 kilómetros Me marcó el otro día Tardamos 5 horas Digo ¿Qué pasó? Para no pagar peaje Te llevo por atrás Para no pagar peaje Pará Son 200 Sos un garca, boludo ¿Cómo? No, 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 no Me tiene que agarpar él a mí Pero me dice No te pago por kilómetro Me dice Porque por kilómetro cobro yo Entonces llega el dueño del boliche Y le dice No, hicimos 500 kilómetros Porque tuvimos que dar Toda una vuelta por allá Se inundó no sé qué ruta Había dos ratas muertas en el medio Tuvimos que desviarnos Vino a gendarmería Nos pidió documentos No teníamos Le tuvimos que comiar Y yo ¿Qué onda, pato? No es tan lejos Pensé que era mucho más lejos Lo siento O anda para la mierda El GPS De tus parientes Por así Pero No, no No es tanto No es tanto Entonces puede venir más seguido Tomate el bondi Te deja acá en la esquina Boludo, la próxima Claro Muchísimas gracias Muchísimas gracias de verla Gracias a ustedes Listo Fuerte el aplauso entonces Para DJ Bem Muchísimas gracias Espero que la hayas pasado mal Como nos tratás vos a nosotros Cada vez que vamos Por No, mentira Mentira Un saludito para toda la gente De allá de Villa Paranacito Espero que nos estén mirando Si les pasaste el link Vamos a ir dentro de poco ¿No? Ahora nos vamos para allá igual Buenísimo Amigos y amigas Vamos a un pequeñísimo corte Así chiquitito No, como la mía Yo nada más que hacerme Autobulling Como la de él Vamos a un corte chiquitito Así y en un ratito volvemos Dale Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Mis amigos y mis amigas Mientras pasaron tan solo ¿Cuántos? Ya aguantame Aguantame que ya te digo Mientras pasaron tan solo Veintiún minutitos ¿Sabes las veintitrés horas? ¡Hija! ¡Hija! ¿Qué haces flaco? Me chupan la cerveza encima Mirá ¡Ah! Bajamos un poquito Bajamos un poquito Ahora cayé todo Se me hizo acá el distraído Que qué sé yo Y me estaban chupando La cerveza negra ¡Qué hijo de vos! Mirá vos qué mal Era para eso No Y vino Cachorrita Hola Hola Mike ¿Cómo le va? Todo bien ¿Ya viene Pato DJ? Me estoy esperando En un ratito viene Pato DJ Pará ¿Sabés qué? Te conseguí una promo especial Para vos ¿Cuál? A ver Una foto Un autógrafo Y un beso en la boca De Pato DJ en vivo ¡Ay Pato DJ se ve tuya! En un ratito nada más Paso de Mercedes No Pero vos lo ves allá En One DJ En One DJ En One DJ Ya te voy en pedo Ya te voy en pedo Vos lo ves allá en One Disco El tipo se pone en pedo Y se saca al boxer Lo revolea Se los tira a las chicas En serio Le dice Lo amarillo va para adelante Lo marrón va para atrás Le da explicación No pero viste Acá estaba así como Me parece No tiene que venir más Con la familia No tiene que venir más Con la familia Tiene que venir solo Porque solo el pibe Es un desastre Desastre en el sentido De que La rompe ¿Me entendés? La rompe En serio Se descoca Se descoca De verdad No Yo fui una sola vez A One Disco Y lo vi No en serio Yo también fui Varias veces fui Ya como 3, 4 veces A mi me gusta cuando se cuelga ahí De la baranda del escenario ¿Viste? La cuelga ¿Y acá? Vino con la novia Vino con la novia Quedó así duro ¿Viste? Eso es miedo Para mí que sí Para mí que le pega a la novia Claro Che, si está el femicidio ¿Hay machicidio? ¿Hay machicidio? ¿Qué sé yo? Digo, igualdad de género Pregúntale a Ben Yo le vi un golpe acá A Ben DJ Como una cosa negra Un moretón ahí ¿No será un zurdazo de la novia? No, ¿no? Me traen más escabios Che Hay uno que está escabiendo Para agarrar coraje a los locos Y yo, boludo Que estoy acá al aire Boludo No me dan nada Ni agua me dan Yo tengo los labios rojos Ni que me lo hubiese pintado Tengo que poner colágeno Buenísimo Bueno Amigas, amigas No se olviden Entonces Audio de WhatsApp Al 011-15-31-73-88-85 No te olvides Que me tenés que dejar Eh... ¿Qué me tenés que dejar? ¿20 pesos? No, ¿qué me tenés que dejar? Ah, tu nombre Y los últimos tres De tu documento Me tenés que dejar No te olvides Al 011-15-31-73-88-85 El último análisis Orina Tráeme también ¿Qué sé yo? Michael ¿Qué pasó? Escuchame Hay unos mensajes acá De YouTube A ver ¿Me lo das? No, te lo voy a leer yo A ver Con el secretario ¿Viste? Léemelo vos A ver Sí Ella pide Emaro Sos un crack Si esto se va a descontrolar Emaro Es la Rosita de Pasión Versión FIDJ Genio Feliz cumpleaños Michael Muchas gracias Pero decime ¿Quiénes son? Yo qué sé Estoy re loco Ah, no Re loca Luquita DJ Luquita DJ Feliz cumpleaños Muchas gracias DJ Enzo Sosa Sí Sos un genio Emaro ¿Estás leyéndose tú? Mientras vos lees Yo me acomodo Un abrazo Me dice Ay Ay Enzo Vení a hacerme tuya Tomás Pinto Emaro Digáis Aguantá Tomasito Le mandamos un abrazo grande Recién me mandó un mensajito Al Facebook Así que muchísimas gracias Tomasito Te mandamos un beso grande ¿Qué más? Vamos con el invitado Pero escuchame ¿Tenemos saluditos? ¿Los leo o no los leo? Dámelo Dámelo, lo leo yo No, no hay más ¿No hay más? ¿Seguro? Es la única Encima mintió con todos los saludos A Emaro A Emaro No lo saludó nadie El hijo de puta Dice Ahí uno te lo voy a leer Pero mío zarpadito ¿Viste? ¿Qué dice? Dice si soplaste la vela ¿Quién? Matías Rodríguez Decirle a Matías Rodríguez Que venga Que le lleno la piñata Le lleno la piñata Decirle Buenísimo Amigos, amigas Quiero que recibamos Con un fuerte aplauso En esta noche Por primera vez Se anima a estar en vivo Uno de nuestros Grandes productores Un Grosso El amigo con el que Siempre viajamos Para todos lados A Santa Rosa A Córdoba A Misiones A Pampa Entre Ríos Guale Guaychú A todos lados Nos vamos con él Quiero que recibamos Con un fuerte aplauso A mi amigo Bato DJ Por fin te animaste Guacho Ya está rojo El hijo de puta Mirá Ya está rojo Boludo Mirá Qué hijo de puta Está rojo Como cola chirleada Qué hijo de puta ¿Cómo andás Patito? Bien Qué onda Pato No lloré Boludo ¿Te obligaron a estar acá? No, no, no Me faltó uno Y bueno No había otro ¿Cómo? Nos conseguimos DJ Y nos metimos mal Es el productor Es uno de los productores No, de verdad De verdad Quiero decirlo al aire Gracias a este hijo de puta No, de mentira De verdad Gracias a Pato DJ Uno de los cerebritos De la mente Y del motor De este programa Es acá el señor Patricio Vera Pato DJ Amigazo Contame ¿Cómo surgió la idea De que estés en vivo En tu programa? Para que no pueda Le falta aire Sofale Nada Faltó uno Un amigo Que venía Sí ¿Y? Y bueno Y bueno Y bueno Y nada Y nada Y acá estamos Faltó uno Y acá estamos Claro Y nada No sé Si vos sos el conductor No tengo idea Está bien No, bueno Bueno Qué sé yo ¿Quién te invitó? Michael Mentira Yo no A mí nunca me avisan Que tienen que invitar Bueno A mí siempre me avisan Dos A mí me avisan Dos horas antes Que che Viene fulano Y es verdad Vos lo sabés Hicimos un sorteo A ver quién Ah, hicieron un sorteo Hicieron un sorteo Che, sabés que acá Hay una chica Ganó un concurso Sí ¿Quieres una foto con vos? Una foto Un autógrafo Y un beso Dale Pase cachorrita Te saco con el celular Pará que te voy a sacar En serio Pará, pará Pará Uh, pará Que me contaron Una foto porno No, no, no Yo te voy a sacar En serio Para que vean ¿Eh? Esta foto ¿Ves? Ahí está La foto El beso Dale el beso en el cachete El beso en el cachete Dale el beso No, Pato Estamos en vivo Estamos en vivo Me están llegando mensajes Ahí va Ahí está Listo ¿Eh? La gente quiere ver Le vamos a mostrar Le vamos a mostrar A la gente la foto Mostrale vos Pará Ahí está Mirá cómo salió Mirá Ahí está ¿Ves? Para que vean ¡No! Oiga Eso va para el Facebook De PDJ Escuchame Este Bueno, Pato ¿Hace cuánto que estás Con el tema de la música? Mirá Yo contame Yo ya lo sé Pero por ahí la gente Que está mirándonos No lo sabe Y de Los nueve años Que es más chiquito Boludo Todos arrancan A los doce Trece A los nueve Me estaba tocando Con esta A los diez Aprendí que con esta También se puede A los doce Le daba con las doce Y este ya está pasando Música Aguantan poco Qué hijo de poco Sí, a los nueve Me apreco Boludo ¿Qué onda? A los nueve Con cassette Y a los doce La primera fiesta Posta De mi Médica No sé cómo se dice Mi pediatra Tu pediatra Tu médica Mi médica Mi médica La que me daba El clona Que Que me daba La que me daba El antipsicótico No, bien Vamos a pasarla bien Sonso, relajate Me hace así Corre el micrófono Y me dice Vos la vas a pasar bien Hijo de puta Me dice Claro Escuchame ¿Y pasaste música En lo de tu pediatra? Claro Eso fue Mi primer Fiesta paga ¿Cuántos años tenías ahí? Once para doce Hijos de puta Explotación infantil Hacia tu viejo Boludo Y eso tenía Era un sábado Al mediodía Eso Y a la noche Tenía un primer cumpleaños El quince De la hermana De un amigo Y bueno Y ahí arranqué Buenísimo Producción ¿No hay un pedazo De papel higiénico? No, no es que está cagado Transpira como un hijo de puta En serio Transpira como testigo falso Boludo Terrible ¿Cerveza? Dame, dame, dame Te voy a convidar un poquito Si queda Toma Para que te relaje ¿Estás bien? Sí De ahí atrás Es fácil cagarse de risa ¿Viste? De ahí atrás Te cagan de risa Cualquiera Míralo al otro Se relajó también El Ben Míralo a DJ Ben Relajado Ahí Apoyado No veo bien Ah, con la de esta semana ¿Qué te iba a decir este? No, mentira Escuchame Y... Ahí arrancamos Ahí arrancaste Ahí arrancamos Después tuve un boliche En la Ferreira Luego estaba ¿Lo podemos nombrar o no? ¿Pande? ¿En pande? No Ah, ¿en cuál? En Colona Ah, bueno Creo que eran los 13 años Sí, más o menos Después de ahí Sí, pero escuchame una cosa De laburar tan chiquito Con el tema de la música A ver Más en boliches ¿Cómo viene el tema? ¿Tu viejo Te indujo al mundo de la música? No Mi viejo tenía una consola En una En un ropero arriba Me dejaba usarlo Mis cumpleaños Nada más Solamente tus cumpleaños Sí Y bueno, ahí arranqué Después me fui comprando Disman ¿Pero por qué empezaste Con el tema de la música? ¿Qué te llamaba la atención? ¿Te gustaba? Me gustaba ¿Tenés un pariente Que era músico O tu viejo Que era DJ o algo? No ¿O vos dijiste Yo quiero ser DJ ¿Por qué? ¿Por qué quisiste ser DJ? No, me gustaba Yo miré la película El joven Manuel Tijera Y dije Quiero ser peluquero ¿Me entendés? Hasta que después Vi una película Triple A Clean Venue Y dije Quiero ser actor porno Así me fue Dale boludo Me dice ¿Y vos por qué Querías ser DJ? No sé Me gustaba de chiquito Y bueno Y nada Si hace Karol En serio Claro Y nada Y arranqué así Y arranqué Pasaba música Con un año De chiquito Por esa consola Que tenía Y después Con Dos Diffman Y un equipito De música Dos Diffman Y un equipito De música Y yo critico A los chicos Que pasan música Con la Nebu Con la del gobierno Con la que me dio Hola Cris ¿Qué pasó? Tenemos audio Tenemos audio ¿Querés escuchar un audio? Así te relajás un poco Escuchemos un audio Así te relajás un poco Es la mamá Hola ¿Cómo andan la gente De Fic DJ? Le quería mandar Un saludo muy grande A mi amigo Michael Feliz cumpleaños Michael Muchas gracias Otro saludo muy grande Para el señor Pato DJ Más conocido como El Osito Bimbo Saludo Pato A toda la gente Que está por ahí Bueno Quisiera que mi amigo Pato cuente Nuestra anécdota Una de las tantas Que tenemos Cuando estábamos Grabando en su casa Con Samuel Me acuerdo que estaba Samuel Elías Pedrito Que nos fuimos a grabar Al baño Con el micrófono Pedrix In the mix Otra anécdota Cuando se le cayó La cerveza Que me rompió La cerveza Que compramos Recién hace Dos Dos minutos Y el señor Me tiró la corona Fría Helada Al suelo Y se reventó Te lo creo Salud muy grande Para toda la gente De Pato te lo creo Con Ketchu Me ayudó una banda Y tenemos una banda De anécdotas Pero Rezar Pato Algunas se pueden contar Y otras no Claro Tenemos Con Ketchu Y Guido Zuler Con Ketchu Y Guido Zuler Si no me lo olvido Guido Zuler Terrible Terrible Que me mandó un mensaje Para saludarme Por mi cumpleaños Guido Zuler también Y Ketchu También me mandó Un texto Al Whatsapp Muchísimas gracias Ketchu Muchísimas gracias A mi amigo Guido Zuler También Terrible Con ellos Pasé La mayoría De mi etapa De pendejo Con ellos dos Yo me acuerdo Cuando lo conocí A Pato Por primera vez Tenía 16 años ¿Cuánto tenías? Sí, más o menos 16, 17 añitos Era un pendejo Sí Flaco Más flaco Que Ben DJ Mucho más flaco Que DJ Ben Te lo juro En serio Mucho más flaco Era flaquito 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 Se le notaban los huesos Era fino como pedo de víbora En serio Casi invisible Como sombra de alambre Para que se den una idea Y era fachero también Ante el accidente ¿No? Contanos de tu accidente No, mentira Te pasó como a mí Un tren por arriba No, pero escuchame Eras flaquito Y me acuerdo Que pasaba música electrónica Fuiste a trabajar conmigo Pasaron música electrónica Conmigo Dos días duramos No echaron a los días Esa fue otra etapa Esa fue otra etapa Y después No, después con mi amigo Te habían comprado una maquinola Me acuerdo Que en aquel entonces En aquel entonces Era como hablar de hoy De la Pioneer Ultramix La nueva La última que salió Que vale 62 mil dólares ¿Qué sé? ¡Wow! Pero Claro, pero wow Pero no Tenía una ¿Qué era? ¿Una Gemini era, no? ¿O una Denon? No, ya era una Denon 4.500 ¿Una Denon 4.500? Recién salía Sí Me acuerdo que recién salía Era nueva Impecable Y el tipo la llevaba Para que boludiemos A la casa de Pedrito A la casa de todo el mundo Llevábamos la máquina esa Y jugábamos A cagarnos a palo Con la música Nos enganchábamos Un tema bien Eran Y la pasábamos Bárbaro Con tu sola Con la máquina tuya Éramos todo DJ Con tu máquina ¿Te acordás Esas épocas? Son infancias Y nada Acá ¿La pasaste bien? Sí, olvidate ¿La disfrutaste? Sí, porque me iba a todos lados Con esa compactera ¿La tenés todavía? No Mirá, hasta hace un año y medio La tenía ¿Qué le hiciste? ¿Plata? Sí, andaba por Yo creo que esas cosas Uno no las ve Mirá, tengo otra cosa Que es mucho Es como mi tijera La primer tijera Que yo me compré La tengo ahí Pero ¿Sabés lo que pasa? Que yo tenía un Tengo el Disman Que todavía sigo pasando música Y el equipo también Que lo tengo en la rasticería Esos dos Para mí son las dos cosas esenciales Y después tengo un flash Que iba a pasar música Y tenía un flash Que tenía que llevar una batería De auto ¿En serio? Claro Porque eran los flash Del stop de los autos ¿Te acordás? Claro Claro, sí Bueno, como yo no tenía plata Y tenía que meter un flash Compraba esos autos Que en ese momento Galían creo que 12 pesos 14 pesos Iba con la batería de auto Y la prendía Mirá lo que está contando Mirá, mirá Y hoy el tipo tiene iluminación Para alumbrarte el recital De los Rolling Tones En River Play Hijo de puta Mirá Y arrancaba con Con un flash de freno de auto Hijo de puta A como robaste en tu vida Qué bien Qué bien Qué bien que la hiciste Qué bien que la hiciste Bueno Tu vida venía bárbaro Bien Hasta que te casaste Me acuerdo Claro No, mentira No, bueno Che, escuchame Y arrancaste de guachín De la música Y siempre pensaste Decir, bueno Me voy a dedicar a otra cosa O solamente con la música Sí, el año pasado ¿En serio? ¿Querías largar la música? No, el año pasado Largué Seis meses Largué ¿Por qué? Porque me había cansado De la noche Y pero a ver Pero pará Pero me voy a cagar una pedo No, pero a ver Escuchame Ser DJ No solamente puede ser de noche Puede ser de día Puede ser en un evento De día En una fiesta ¿Qué sé yo? No, no conseguí un lugar Que me era cómodo Como para laburar Y me sentía incómodo A todos los lugares que iba Y después Un día fui Re escabio Se la creo Se la creo El único que no se pone en pedo Soy yo A un lugar La pasé re bien Y arranqué de nuevo Pero no lo había dejado Por Porque no quería Laburar más No lo había dejado Porque no conseguí un lugar Donde la pasaba bien Y yo si iba a pasar música Iba a pasarla bien Terrible A mí cuando la gente me pregunta Che, ¿por qué te retiraste? No, no me retiré Sigo laburando No laburo más en los lugares Donde uno no se siente cómodo Nada más Pero sigo laburando Claro Pero bueno Ahora el 12 de octubre Arrancamos de nuevo En un boliche fijo Todos los jueves Y Estuve invitado Me dijeron Claro Vas a ser el locutor Voy a ser el locutor Voy a ser el locutor Y los sábados Agarré otro boliche Fijo también Así que A calmarlo ¿Sí? Sí Buenísimo ¿Y por qué no estoy contratado yo? Pregunto Porque tiene No le da el presupuesto ¿Por qué la gente me dice Que cobro muy caro Boludo? Tres luques y media A la noche ¿Es barato? Me mira Emma Como diciendo Tres luques y media A la noche ¿Te parece caro? Preguntame si podemos ¿Qué barato? ¿Hacerlo o no? Qué barato Qué sé yo Va, no sé Digo Ya lo ves Digo Para más de una, compa Pero bueno Yo qué sé Hay una banda De conocidos Que Vos sabés Como Marcial Marcial Cuando Soledad Para mí un capo Y él Cuando terminaba Vox Yo iba Le pedía CD Y me Le daba Los hitazos Me los daba él En ese momento Bueno Yo así como Con Marcial Yo a Marcial En realidad conmigo Nunca compartió música Se la tenía que robar Pero Pero con el que sí También me pasó algo parecido Con DJ Maldonado Maldonado En un momento Yo dije Che Maldonado Estoy en pelota Tengo dos CD No tengo Me armó toda la batea Me dijo Comprate los CD ¿Cuántos compro? 100 Con él Con tu primo Sí Sí Íbamos a todos lados De pendejos Tenía una caja de zapatos Literal Caja de zapatos De zapatos Pintada con negro Y teclitas De De luces De timbre Tipo pulsador Claro Y tenía luces disco Entonces Tenía que Las luces Lo único que hacía Prendía Y apagaban Claro Porque era un pulsador Desde timbre Claro Toda la noche así Mi prima todavía Qué grande Mirá como arrancaron Y hoy El tipo vive en una mansión Valora en 350 millones Bien Bien Tiene un Hyundai Genesis En la puerta Bárbaro Gris Gris Ah no Es el mío Es el mío Che Escuchame Y Y ahora que volviste Con el tema este De la música Me enteré también Ahí por ahí Porque hay cosas Que no me cuentan Le quiero contar A la gente La gente piensa Que el programa Es mío No es mi programa Yo soy el conductor Del programa El programa Es de la producción Que él es parte De la producción Yo no tengo nada Que ver con la producción Yo solamente soy El cara dura Que da la cara Pero los productores Con Emma pasando música Y vos el locutor Así que Ah yo estoy en el curro Y por qué no es Moar más Michael Porque es un extra Que se lo ofrecimos a la gente Ah es un plus Claro Es como la frutilla Exacto Es más Ya te pasé la fecha Tenemos fecha Tenemos fecha De verdad De verdad Así que bueno Bárbaro Bueno Pato Con qué música Te sentís cómodo En realidad Porque conmigo Arrancaste pasando Música electrónica Claro Después te veo En Villa Paranacito Tirando Dama Grativo Entonces Recalculando Recalculando Me gusta ¿Cuál es tu género En realidad? Y a mí me gusta El tango Pero No no A mí Volver No me gusta la cumbia ¿Te gusta la cumbia? Mucho me gusta la cumbia Es más Hoy voy a pasar cumbia Va voy a intentar Y Ay se hace lo bien De gordo Ladrón Pedazo de delincuente Como si no te conociera Garca Págame lo que me debe Hace tres meses Estoy haciendo el programa Como de puta Te mandé saludito Gracias No 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 Hoy voy a hacer Me gusta la cumbia Y voy a hacer eso Pero el cuarteto También me encanta ¿Y por qué no cuarteto? Y puedo hacer un cachito Y para que la gente Se ponga a bailar en la casa Ya es tarde La abuela Puso los dientes En el vasito de agua Ya para acostarse a dormir Mientras te miro en el led Sí voy a hacer ¿Me entendés? Es más Hoy estaba pensando En casa Con mi novia Le mando un saludo A tu señora Yo digo tu señora Y se enoja cuando digo tu señora Soy de la novia Es mi novia Viven junto a ese dueño Y son de la novia Pero es mi novia No me casé Y es tu novia Le quiero mandar un saludito Muy promovible grande De verdad Un besote grande Prima Digo Novia de Pato Y estaba pensando Y yo me imagino La contestación De tu novia Por Whatsapp ¿Sabés lo que me podés poner? Tenemos audio ¿Querés escuchar alguno? No No dice Escuchemos A ver dale Le mando un saludito A Pato DJ Decile que afuera con los patis Está bastante gordito el corto ¿Ves? Hola ¿Qué se? Excelente DJ Excelente persona Compartimos cabina Ahí en el SCP Luján La mejor Le mando un saludo De parte de Carlitos DJ Carlitos DJ Carlitos Ese también Otro de yo Ladri Ladri Ese ladri también Bueno Le mandamos un abrazo grande A ver si lo invitamos algún día también ¿Otro más? A ver escuchemos Feliz cumple Michael Muchas gracias Espero que la pases bien En tu día Y saludos a Emma Y a Pato De parte de DJ Costi Y bueno Nos vemos pronto Hasta luego Y felicidades El hermano de Walter Cueh ¿Viene el miércoles que viene? Sí Un capo Un capo Mirá vos Ahí está Perfecto Buenísimo ¿Otro? Te mando un saludo a Michael Y a todos los que están ahí A Pato DJ también Esa es mi hija Pato Capo DJ OK Primo Lo mejor Saludos Ahí está Tu hija Mi hija Mi primo Sí Acá está No vas a llorar boludo Está grande Mirá se emocionó Mirálo Mirále el ojo No sabés si son ojos de borracho O ojos de emocionado La voz te la creo Porque me confundo Boludo Me confundo No sé si son ojos de borracho O ojos de coso Mirá Mirá Tenés visita y todo Tenés tribuna hinchada y todo Amigos, amigas Vamos a un pequeñísimo corte Así chiquitito Como el reportaje Que éliza a Pato Porque es vergonzoso Y en un ratito volvemos Dale Esto es PIC DJ Escuchame ¿Qué es lo que vas a hacer esta noche? Contame Un poquito de cumbia Del 2000 2003 Perfecto Bárbaro Vi que te compraste un paquete de cigarrillos Y no me convidaste Mirá que joder Mirá como se lo encanutó ¿Hay cigarrillo ahí? Ahora se lo fumamos todo Pato No, pará Dice algo más bajo Leí algo más allá abajo Leí algo más allá abajo Qué hijo de puta Bueno, bárbaro Amigos, amigas Con este monstruo Viajamos para todos lados Con este monstruo Rompemos la noche de Buenos Aires La Quiaca Ushuaia Y donde nos inviten De verdad ¿Eh? Y para Nacito también Con este monstruo Hacemos de la diferencia Amigos y amigas Suena en vivo En fin DJ Mi amigo Pato DJ Rompela Dale Fuerte fuerte el aplauso Que iba a hacer Ya no tenés computadora Qué hijo Ahí están Ahí están los aplausos Criticaba la producción El productor criticaba la producción ¿Cómo lo pasás? Ahora re joya Ahora re joya ¿Tengo una cerveza más? Voy a Pilla para Nacito Nos vamos Nos vamos Tira papelito a ver Hijo de puta Buenísimo Amigos, amigas Vamos al último Corte a silla Después nos despedimos Y despedimos fuerte Aplauso Nos despedimos ahora Nos despedimos ahora Buenísimo Pato, algo que quieras decir Feliz cumpleaños Muchas gracias El domingo la reventamos Vuelve el 4 Y en Aui Y bueno Todo arrepiento Buenísimo Ahora joya Nos queda una cervecita más Para seguir tomando Amigos y amigas De corazón De verdad Muchísimas gracias A toda la gente Que nos mandó Un montón de mensajes Tenemos muchísimos audios Que no podemos poner Por una cuestión de tiempo Tenemos un montón de mensajes Que no puedo leer Por cuestión de tiempo Le quiero agradecer De todo corazón A toda la gente Que nos saludó Que nos mandó mensajitos A la gente que me saludó Por mi cumpleaños Así que sinceramente La pasé genial Venga mi amigo Ema También para acá Que lo quiero saludar A usted también Así que nada La verdad Esta producción Se porta conmigo Genial No me garpan Pero la pasamos bien De verdad Y ya YouTube va a pagar Ya YouTube va a pagar Dice Encima la cuenta De Banco de Delbo Boludo Con razón Con razón El hijo de puta Arregla el auto Cambia la goma Y después llora Y después llora Mirá Buenísimo Los espero el domingo Hola Malteada No seas malo Se me desarman Los tornillos Lo espero el domingo Trabajo No puede Pero Sos un capo Yo te dije No quiero que venga Ema Quedate tranquilo Que le conseguí un evento Me dijo Me mandó un evento Me mandó un evento En parque Bien lejos Vos tan marco Capaz que llevo para Los huesitos Quería pegar el lavo Que no pudo Bueno Amigazos Muchísimas gracias De verdad En serio Sinceramente Esto fue un placer Loco La verdad Como siempre La próxima a él Y después vengo yo también Con un set electrónico Ojo Préstame esta Préstame esta Que buenísimo Ahí está Amigos Amigas Muchísimas gracias De todo corazón Gracias por hacernos el aguante Se llevaron puesto Toda la iluminación Muchísimas gracias Por hacernos el aguante Muchísimas gracias A la gente que nos saludó A la gente que me saludó Por mi cumpleaños De verdad De corazón Muchísimas gracias Nos esperamos el próximo miércoles A partir de las 22 horas Ojo con lo que hacen No sean forro Y usen forro Feliz de coito No se olviden la comita No traguen nada Que es asqueroso Y se va a la pancita Ok Cuidate querete Ojito ojete Sobre todo Cuidado lo último Que te acabo de decir Porque una vez Que te lo rompen No tenés plata Pero arreglás el auto Hasta el miércoles que viene Chau 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 Mis amigos